Hola bellezas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy quiero compartirles algunas ideas y la decoración de navidad de nuestra casa. Empezaré mostrándoles este arbolito. Este arbolito lo tenemos en nuestra sala de ver televisión. Quise ponerlo aquí porque es el lugar donde más tiempo pasan mis hijas, ya que aquí juegan, ven televisión, leen y todo esto. Y pues quería que ellas lo vieran. Además, este es el arbolito que ellas ayudan a armar. Y me parece muy importante que los niños se involucren con esto de la navidad y pues que sientan ese espíritu y que no solamente sean las mamis las que decoren el árbol solitas. Está decorado con colores fríos, lateado y rosado, con luces blancas para que fuera diferente al de la sala principal. Pueden ver algunos juguetes porque pues como les digo aquí juegan mis niñas y bueno, ellas toman como que este es el árbol de su muñeca y yo las dejo. Porque como les digo, este es el árbol de ellas. Ahora vamos bajando. Aquí les muestro la decoración de las escaleras. Lo que hago es enredar estas guirnaldas que consigo muy baratas en la tienda del dólar y medio y cosas así. A esta le he colocado las esferas que tenía extra en la casa, pues porque tenía muchas. Y luego le coloco luces multicolores como para ir metiéndole el espíritu navideño. Todo esto lo aseguro las escaleras con cinta roja. Esta corona que pueden ver acá la realicé yo. Aquí en la caja de descripción de este video les dejaré el enlace por si quieren visitarlo y de pronto puedes hacer una. Es súper fácil. Ahora sí, llegamos a la sala. Aquí todo está decorado con colores más tradicionales de navidad. Rojo, dorado y verde. La idea de las sillas del comedor la tomé de mi amiga Diana del canal Muy Femeninas. La chimenea la hice yo hace unos años con cajas de cartón. La he redecorado y en estos momentos luce así. Mi árbol de navidad es de un metro con 70 centímetros. Pero como la sala tiene el techo tan alto, aquí en Dubái pues las casas tienen a tener los techos muy altos para que el calor no se acumule tanto. Entonces yo lo coloco en una mesita para darle un poco de más altura. Luego le coloco su pie de árbol y pues tapo esta mesita y los regalos van alrededor. El fuego de la chimenea es un set de luces de estas que encienden con baterías a las que le coloque un tul rojo alrededor como para simular un poquito más el fuego. También les muestro aquí otras ideas súper fáciles para hacer decoraciones con cosas que tengamos en casa. Recuerda que te dejo los enlaces a todo lo que menciono en la caja de descripción de este video, a todas las manualidades, los DIY que realizo para navidad. Hay cosas que se pueden hacer muy muy fáciles con muy poco dinero o de pronto con cositas que tengamos pues por ahí por la casa. Y quedan súper bonitas. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, por favor déjenmelo en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo les estaré con mucho gusto contestando. Los invito para que vean todos los videos de esta serie de navidad así como también los invito para que visiten mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó por favor ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Me ayudaría muchísimo si me dejaras un like, también que comentaras y que te suscribas si no estás suscrito. Cuando se suscriban por favor activen las notificaciones ya que últimamente YouTube no le está avisando a las personas cuando subimos videos. Siempre me preguntan, Katy no subes videos y si subo, subo un video semanal y dentro de poco van a ser dos videos a la semana. Entonces pues para que estén pendientes por favor activen sus notificaciones. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Katy. Y espero que estén disfrutando muchísimo esta preparación para las navidades.